A mí siempre me gusta estar en el filo de la navaja y no he dejado nunca de estar en el filo de la navaja o en la cuerda floja. Me opuse a que se expulsaran personas por ser homosexuales de las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas. Fidel Castro mismo lo dijo, una revolución es siempre un cambio permanente. Yo siempre he dicho que yo soy más comunista, más revolucionario que homosexual. Y tú quieres a alguna persona más homosexual que yo que nací. Sufría en carne propia lo que era ser un homosexual. Yo conocí a la mora en el Mejú. Un día que entró y empecé a fijarme en ella. Y me decía que mujer más bonita. Pero bueno, de lejos. Porque la mora no era gay, no era lesbiana. Si él no tiene nada que no sea revolucionario, él no roba. Él no mata. Él no hace sabotaje. Inclusive, él no habla ni malo de la revolución. Porque no es la vida para mangas carla, en canto y quimera. Porque no es posible por todos los amores. Más y serenera. Que no es posible por todos los amores. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta noche del Friki Cabaret. Vamos a tener muchísimas sorpresas, la vamos a pasar muy bien y como siempre, aquí estamos juntos y revueltos. Esa es mi casa, si yo no puedo entrar ahí, me voy, me voy.